Muy bien, estamos en línea para Agencia de ERF con Alejandro Rossi, ex secretario de Seguridad acá de la provincia de Santa Fe. Muchos lo conocen por su apodo, por Fratacho. ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por atendernos. Andrés Batistela te saluda. ¿Qué tal Andrés? Gracias por comunicarte conmigo. Ando bien, sí. Bueno, hablando de, porque mencionaba que fuiste secretario de Seguridad de la provincia, ¿no? Y es uno de los temas calientes desde hace varios años, por no decir décadas, en la provincia y en la ciudad de Santa Fe en particular. Alejandro, ¿cómo estás viendo el trabajo del actual gobierno provincial y del actual ministro, no? Que llegan además con el eslogan de la paz y el orden, lo cual es difícil de llenar, ¿no? Bueno, yo te diría, Marcelo Zahín es un académico de prestigio nacional e internacional. Es un hombre muy formado y además es uno de los pocos académicos que decidió volcarse a la acción política para poder concretar sus ideas. Así que es una persona con mucha idoneidad para el cargo que está llevando a cabo. Yo creo que la situación, igual, digamos, independientemente de este reconocimiento hacia la figura del ministro, la situación es una situación lo suficientemente grave como para que se repiense el método que se está llevando a cabo para intentar un plan de seguridad. Yo vengo predicando desde hace varios días la necesidad imperiosa de acordar una política de Estado en materia de seguridad, de que las leyes que Zahín ha mandado a la legislatura se sancionen, pero se sancionen por unanimidad, que se cree un sistema de acuerdos permanentes entre todos los partidos políticos para presentar un frente unido ante una problemática que desde hace muchísimos años, tal cual lo describías vos, se deteriora y se deteriora a un paso muy acelerado. Me parece que hay que salir del laberinto que conlleva la confrontación o la discusión o las distintas posiciones oficialistas u opositoras y sentarse a acordar un plan que nos muestre un frente unido y que tenga todas las pautas del desarrollo de un plan que se merece la provincia. Es una situación lo suficientemente grave como para hacer este esfuerzo y que todos concedamos un poco, te reitero, sancionar las leyes, que las leyes sean sancionadas por unanimidad, desarrollar un plan de prevención claro y contundente y poder sostenerlo en el tiempo, para poder sostener las políticas que son las únicas que dan resultado, nada es automático en materia de seguridad, hace falta mucho volumen político. Y yo veo con preocupación que el toma y daca en el que ha entrado la oposición y el oficialismo nos lleva cada vez a estar más alejados de la problemática y con cada vez más imposibilidades de resolverla. Esto de Zahín, Alejandro, diciendo, no sé, yo lo cagaría a tiros, o cuando se burló, estaba en Buenos Aires en un canal de televisión y dijo, si voy a Rosario me cagan a tiros, este tipo de exabruptos, digo, ¿hacen a la cuestión o no te gusta ese perfil? ¿Preferirías que sea más moderado? Bueno, Marcelo es un hombre de bonaerense, digamos, tiene, él ha hecho toda su vida en la política, me refiero, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, hay modos de hacer política que seguramente son distintos a los que tenemos acá en Santa Fe, allá, y me parece que eso es lo que ha hecho, también a muchas de las cosas que ha dicho han sido un poco distorsionadas. Yo vi el reportaje este cuando él hace referencia a que lo cagan a tiros en Rosario, claramente era una ironía, una humorada. Bueno, los santafesinos somos en eso un poco más conservadores, el perfil de hacer política en Santa Fe, desde, te diría, muchísimos años atrás, ya cuando Reutemann fue elegido por primera vez gobernador, tanto él como el ingeniero Bey, como Wiener, como Bonfatti, y se comparten un perfil, un modo de hacer política más acuerdista, más sereno, menos dado a la confrontación. Es un perfil de dirigente que a los santafesinos nos gusta. Marcelo es claramente una voz disonante en eso. Pero a mí no me preocuparía tanto eso, sino lo que me preocupa es que su política, digamos, su actitud política es una actitud muy dura, que aleja las posibilidades de acuerdo. Entonces nos quedamos, en vez de discutir seriamente sobre un plan de seguridad en el cual tenemos todos derecho a opinar, la problemática de seguridad no es una problemática de Marcelo Zahín, es una problemática que abarca al 100% de los santafesinos, a todos los dirigentes, todos los dirigentes que han sido candidatos a gobernador en la última elección se han preparado en el tema, todos tienen algo para decir y algo para aportar, y lo que hace falta es darle volumen a las propias ideas de Marcelo Zahín. Marcelo a veces compila el mismo contra sus ideas, porque sus ideas son brillantes, pero al no tener un marco de avance conjunto de la política Santa Fecina en la materia termina quedando en una cosa confrontativa de corto vuelo, digamos. Entonces yo decía, digamos, él es un gran, puede ser en realidad un gran conductor, pero necesitamos que el plan de seguridad que lo llevó a Omar Perotti a la gobernación adquiera un volumen, un volumen político, no sé si se entiende lo que digo, una cosa que sea un frente muy fuerte para poder abarcar la problemática, que es que tiene una pendiente acelerada de caída y que no da signos de detenerse. Alejandro, ¿te gustaría participar en las elecciones de este año o te vi por ahí mencionando algo al respecto? No, yo, ¿te acordás que inclusive hicimos algún par de reportajes? Intenté ser candidato por el frente peronista, en 2019 fui a unas pasos contra el quien a la postre fue nuestro candidato, perdí por muy poco, pero cuando tomé esa decisión yo ya había tomado la decisión de hacer política en la ciudad, creo que estoy en condiciones de ser intendente y poder aportar un montón de miradas, por lo menos algunas novedosas, y bueno, hay elecciones ahora de medio término de concejales, voy a participar ahí, así que estoy dedicado a la vida política en la ciudad. ¿Pero lista que va a tratar de ser una lista única, van a ser internas del peronismo o es muy temprano todavía, Fratacho? Es muy temprano para definir eso, pero yo no creo que haya una lista única, creo que hay muchos compañeros y compañeras que tienen vocación de participar, muchos de ellos ya lo han hecho en elecciones anteriores, así que seguramente tendremos elecciones un espacio, digamos, para definir la lista única. Claro. ¿Cómo ves a la ciudad de Paso, ya que justamente mencionás que te gustaría ser intendente a la postre y que este año querés participar y llegar a una banca en el consejo? Hay todavía una pandemia que ha complicado casi todo el porcentaje de lo que va de gestión, de Emilio Jatón, pero hay algunas cosas que a mí me gustaría que se avance más rápido, no sé cómo lo ves vos, Alejandro. Bueno, más o menos como vos, digamos. Yo lo que veo es que la pandemia, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, ha frenado toda la posibilidad de ejecución de ideas de los nuevos gobiernos, ¿no? El nacional, el provincial, el de la ciudad. Recién eso ahora empieza a aflojar, no en términos de salud, pero sí empieza a aflojar en términos de conductas sociales y de expectativa de la ciudadanía, o sea que recién ahora vamos a ver qué es lo que en realidad están dispuestos a ejecutar de lo que prometieron en sus campañas en el caso de Jatón en la ciudad, por supuesto. Recién me parece que se está poniendo en marcha, me parece que necesita el tiempo que requiere mostrar para dónde van a caminar sus planes de gobierno. Yo sí veo, en realidad, para ser más justo, digamos, no veo nada contundente que me llame la atención. Pero bueno, te insisto, no quiero ser contradictorio, creo que recién por estos tiempos se están poniendo en marcha. Claro, si te toca llegar a una banca en el Consejo, ¿no? Quizá me estoy adelantando muchísimo, pero ¿cuáles son, si fueras hoy, Consejal, por ejemplo, dejando los temas en los que harías poco o que te gustaría ya mismo estar trabajando ahí? Bueno, vos sabés que en realidad, para ser justo, y la posibilidad que los concejales tienen de influenciar en los planes políticos de la Intendencia son muy pocas, lo que en realidad tienen los de la oposición es una facultad de contralor, de control, de poner el foco en las cosas que el gobierno municipal hace y que deben ser controladas, o sea que básicamente es eso lo que creo que puede pasar en realidad en el Consejo. Después, en términos de las cosas que yo creo que la ciudad necesita, en muchos aspectos hay miradas convergentes, es una ciudad muy fracturada, muy rota en términos de respuesta municipal en los distintos niveles, eso hay que tratar de corregirlo permanentemente, y también aspiro a que sea una ciudad involucrada en la problemática de seguridad con los ciudadanos, su santa vecina, ¿no? Si bien no tiene competencias específicas en materia policial, pero sí hay un montón de tareas que hacen al conjunto del estado de seguridad de la población, que son de naturaleza municipal, que son urbanísticas, que son obras públicas, que son asistenciales, y que debe haber un involucramiento directo del intendente en ese tema, y además es una cuestión de liderazgo. Este acuerdo que estábamos mencionando, la verdad es que yo aporto, pero sería maravilloso que el intendente sea quien lo reclame, que sea el intendente en nombre de todos los santafesinos, diga, che, señores, hay que ponerse de acuerdo, porque la verdad que a la hora de dejar de discutir los muertos y los heridos y los dañados, los ponen las ciudades, son los habitantes de cada una de las ciudades. Así que, también aspiro a una intendencia con un fuerte liderazgo, ha llegado el momento, pero, como bien decís vos, nos estamos anticipando muchísimo. Claro. Alejandro, te agradecemos por este, bueno, primer contacto del 2021 para la Agencia de Noticias de Erfe, seguramente vamos a seguir charlando a lo largo de todo este año, así que será hasta la próxima, Alejandro, y gracias como siempre. Gracias a vos, muy amable. Chau, chau. Chau, chau.